¡Belé, belé! ¡Lo hiciste! ¡Ooooh! Vámenos tío, joder tío Se me ha cortado el ron ¡Belé! ¡Oye, quiero un chaval! ¡Tío! ¡Dale un toque al fruto, joder! ¡Mari! ¡Tío! ¡Mari, dale un toque que vaya saliendo! ¿Me estás escuchando? Sí, sí, un toque Un toque No, tía, porque paso por la puerta Un toque, tío A ver si... Lo vaya saliendo ¡Bye! ¡Carísima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad, es como puños cantaban los dos topos... ¿Ya has visto que Mari? Que sí, pesadillas ...funciene un poco mejor el mundo Por cierto, vamos a hacer que funcione bien ¿Cómo? Con los éxitos de los 70, los 80 y los 90... Bien ¡Viene! ¡Ya! Mirá el emplete ¡Está声! ¡Suscríbete al canal!